El Consejero Electoral, Presidente de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica de IFC Tabasco. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Agradecemos el interés que tienen ustedes para que podamos conocer algunos temas que son de la incumbencia y que nosotros como notarios debemos estar enterados porque participamos activamente el día de la jornada electoral. Entonces, qué bueno. También nos acompaña el iniciador Alberto Zavala, también es secretario ejecutivo de la misma dependencia. Muchas gracias, Juan Alberto. Y el motivo de la asistencia de ellos, de que nos acompañen el día de hoy antes de nuestra sesión, ellos nos van a presentar la nueva geografía electoral distrital local de nuestro estado. Creo que hubieron algunas modificaciones, creo que hubieron algunos municipios que quedan encuadrados en algunos distritos en los que no estaban. Creo que así está establecido, pero creo que ellos, más que nadie, nos van a explicar ampliamente para que nosotros sepamos el día de la jornada hacia dónde establecer nuestra función, qué es tan importante. que usted denunció la palabra al maestro Juan Correjo. Muchas gracias. Muchas gracias por la anfitrionía, al Colegio de Asparos, a su presidente, mi licenciado Miguel Cachón, mi amigo de hace mucho tiempo. También me da gusto ver caras conocidas y amigos notables y notarios, por lo cual les agradezco mucho su presencia y a todos los que están aquí en su casa, que nos reciban para hablar sobre un tema que resulta interesante, importante, que le tuvieron comunicaciones a la geografía electoral local. Y para esto nos ha hecho el favor de dar esta plática al licenciado Jorge Zavala Frías, quien es el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y una gente con una experiencia muy amplia, con 30 años de licenciado general de electores. le ha correspondido coordinar tres nuevas distritaciones que se llevan a cabo cada 10 años. Así que él ha coordinado tanto la federal como local, pero en esta ocasión el tema se va a circunscribir a los distritos electorales locales del estado de Tabasco. Esta plática la hemos llevado a cabo en casi todo el estado de Tabasco, en 16 municipios del estado la hemos llevado a cabo, en algunas organizaciones empresariales, de profesionistas y empresariales. Así que, bueno, para que con unidad de tiempo yo voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Jorge Zavala Frías, el favor de hacer la explicación correspondiente sobre la trata de la elección electoral local. Como todos saben, el día 2 de junio del próximo año de 2024 es la elección local. Entonces, la importancia que tiene esta nueva distritación, repito, para nosotros es primordial porque sabemos ya nosotros como parte, les decía yo, integrante de la elección, lo marca la ley, podamos determinar allí nuestra función hacia quienes nos lo pidan. Cualquier ciudadano, cualquier representante del partido, cualquier representante en las casillas, funcionario de casillas, pues aquí nos llama, tenemos que acudir en todo momento a el asunto que nos plantee y esto ha sido primordial año con año. Es muy poca la participación que siempre tenemos nosotros, pero sin embargo la obligatoriedad que tenemos nos marca la ley. A don Jorge Alberto Zavala, que también conocemos desde hace mucho tiempo, una gente muy experimentada, que voy a dar el uso de la palabra. Si me permiten, para compartir el propósito de esta visita, y también agradecer al presidente de la Comisión de Notarios, la Comisión Miguel Cachón, pues esta hospitalidad que nos brinda, que viene hoy para estar aquí con ustedes y saludarles. Tengo aquí presente una gran amiga y exfuncionaria del Instituto Federal Electoral también, Leti, que es un gusto verte. Y el propósito de esta actividad, como bien saben, está enmarcado dentro de lo que establece la Constitución. La Constitución señala que en nuestra República Mexicana, al principio, en términos que establece la ley electoral, su geografía política electoral estará dividida en 300 distintos federales electorales. Esa es una atribución que se le da al Instituto Nacional Electoral. Y con la reforma del 2014, pues establece también que el INE tiene esta atribución ahora de llevar a cabo los trabajos de distritación en materia local. Esto es, ya el INE absorbió tanto la distritación general como la distritación local. Pero para eso, se establecen una serie de elementos básicos para dar pie a construir esos nuevos polígonos, tanto federales como locales. Y es que se tienen que hacer cada 10 años. Esto, ¿por qué? Porque cada 10 años lleva a cabo el censo de población y vivienda y es donde se refleja cómo está dispersa nuestra población en el país. Y de ahí vienen estos ajustes para ver los equilibrios poblacionales, cuestiones geográficas, cuestiones indígenas, cuestiones de tiempos y distancias, para determinar si este polígono que traíamos hasta la elección del 21 pudiera continuar o tendría modificarse. En el caso del marco local, nuestra Constitución señala que son 21 distritos electorales, no hay más. Pero como base, tenemos que tomar la población. Si nosotros tomamos la población de nuestra República, son más de 120 millones, o somos más de 100 millones, si nos dividiéramos entre 300, tendríamos 300 distritos iguales. Es cosa que no es posible, porque hay entidades que tienen población muy chica y entidades que tienen una población muy grande. Lo mismo pasa en nuestra entidad. Tenemos 2 millones 400 y tantos mil habitantes. Y eso si lo dividiéramos entre los 21 distritos, o sea, los 20 distritos para la búsqueda del voto de los aspirantes de un cargo de elección, igualitos. Tenemos la problemática también, municipios muy grandes y municipios muy pequeños. Y por lo tanto, el criterio poblacional se tiene que ir ajustando, se tiene que ir agrupando de tal manera de construir estos nuevos escenarios de demarcación geográfica. En cuanto a cómo queda esta distritación, bueno, sí se tuvieron cambios sustanciales, ahorita se los vamos a presentar de manera muy rápida. En términos de la ley también, comentarles que en Tabasco solo tendrá una sola circunscripción plurinominal, en el 21 triángulo 2. Ahora, en términos de lo que establece la ley, solamente habrá una sola circunscripción en todo el Estado de Tabasco. Esta es una pequeña infografía nada más para que ustedes vean entrando en un poco más de materia, sobre todo que estamos a unas horas a dar el banderazo de arranque del proceso electoral. El próximo viernes inicia el proceso electoral en Tabasco. Y bueno, vamos a tener los 21 distritos electorales, la población que son de 2.400.0002.958.599 habitantes. Traemos un marco de 1.165 secciones electorales. Esas son donde está determinado que son las que están reconocidas por el Instituto Nacional Electoral. Si las elecciones fueran hoy, tendríamos que estaríamos votando 1.777.868 tabasqueños. De eso, podremos ver que más del 2% en términos porcentuales entre hombres y mujeres, el 2% de la lista nominal es más amplio el concepto de mujeres que de hombres. Estamos hablando que hay 924.000 mujeres y 853.000 mujeres. Este es un dato importante porque aquí tenemos que enfocarizar mucho trabajo también para motivar a las mujeres que sigan participando en estos temas importantes, sobre todo al momento de votar. A prestarles a tantito datos de aquí. Si hoy fueran, este dato es importante. Si hoy fueran las elecciones también, por vez primero en Tabasco estaríamos votando más de 34.000 jóvenes. Eso es importante para el Instituto, porque tienen que buscar a estos jóvenes que participen, que se estrenen, vamos a decir, como nuevos ciudadanos, pero también hay un reto para los partidos políticos y candidatos. Motivar a estos jóvenes que voten en la dirección de su municipio, de su entidad. Estamos hablando de un volumen alto de jóvenes que se van a integrar y se van a estrenar como nuevos votantes. Bien, dentro de esto tenemos cómo quedaron los 21 distritos electorales del Estado. Tenemos cambios, lo hemos venido comentando dentro de la numerología. Antes el distrito 1 era para Tenozique, ahorita el distrito 1 es Cárdenas. El distrito de Tenozique pasa a ser el distrito 21, hay un dato sustantivo ahí. En la ciudad de Cárdenas van a haber tres sedes de juntas distritales. Y esto es importante porque lo que comentaba ahorita el licenciado Cachón, en estos lugares es donde vamos a instalar nosotros nuestras juntas municipales. Y entonces ya tenemos que en Cárdenas vamos a instalar tres juntas. Y van a haber tres oficinas que va a tener el distrito 1, 2 y 3. Y de ahí, por un criterio que establece la ley también, por primera vez en Tabasco vamos a tener un distrito predominantemente indígena. Este es el municipio de Centra, el 80% de su población es indígena. Este vino en el que establece la ley, y de acuerdo con el Consejo General de Líder, precisaron que en aquellas poblaciones que se tuviera más del 40% de población indígena, predominantemente se consideraba como un distrito indígena. Este distrito, este municipio en particular, va a competir en una regla totalmente diferente que los otros 16 municipios. Bajo este principio, esta semana precisamente se adotaron las acciones afirmativas donde se determinaron qué van a postular los partidos políticos como candidatos en este municipio, en términos de esta condición, de este polígono nuevo que tenemos. Otro dato importante es el municipio de Centro. El municipio de Centro, en el proceso pasado, compartía con otros municipios colindantes. Eso traía una cuestión de dificultad operativa y también de planeación, de cuestión política, de operación política a los propios partidos. Ahora, lo que se hizo fue que los seis distritos del municipio de Centro quedan conformados con toda la población de Centro. No se va a compartir con otro municipio y esto nos debe ayudar en cuanto a la operación y a la estrategia de planeación en organizar el proceso electoral. En Comalcalco vamos a tener dos cabeceras de distritos, dos oficinas. Una, la parte urbana de Comalcalco, otra sede va a tener una parte de Comalcalco con Cunduacán. Y esa sede va a estar precisamente también en Comalcalco. En Cunduacán tendremos una oficina en Vieno Zapata o en Manguillo, Macuspana, Jalapa, Jalpa de Mente, Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tacotalpe, Terosí. Aquí vemos cuántas secciones electorales va a tener cada distrito en particular, cuánto es su padrón, inclusive ya tenemos una proyección de casillas. En el proceso pasado instalamos 3.009 casillas. A la proyección que tenemos aquí, ya en datos de INE, nos arroja que vamos a esta fecha, tendríamos instalando 3.151 casillas. Van a ser más casillas. Y esto lleva a una dinámica importante del propio instituto porque tendrán que buscar más representantes de casillas, los partidos políticos tendrán que buscar representantes que estén en esa casilla y lógicamente esto incrementa toda la parte operativa. Bien. Aquí ya vemos la parte del concentrado, de cuántas casillas se estarían instalando por municipios. Este mismo dato traemos para la 3.151, nada más que ya por municipios establecemos cuántas casillas van a hacer. Hay un dato que hemos venido repitiendo de que las secciones electorales no se contabilizaban de la 1 a la 1.131. Continuas porque así se había creado el marco geográfico. Pero, derivado de nuevas aplicaciones que establece el Instituto Nacional Electoral para ordenar las secciones electorales, resulta que nosotros ya hemos creado 70 secciones electorales más. Esto es, dimos de baja algunas secciones electorales, pero crecieron otras secciones. Pongo un ejemplo en Balancán. Si checáramos cómo inició nuestro programa dentro de lo que fue el Instituto Federal Electoral, teníamos 45 secciones electorales. Ahorita, nuestro marco geográfico en Balancán son 44. ¿Por qué 44? Porque la sección 26 se tuvo que fusionar con la 32, derivado que la 26 ya tenía como 10 o 12 habitantes. Los ciudadanos en la lista nominal no alcanzaban ni para integrar la mesa directiva de Casis, ni mucho menos para que los partidos políticos se acreditaran representantes en esa casa. Se hace una fusión y desaparece la sección electoral. Por lo tanto, Balancán existe de la sección 1 a la 25 y de la 27 a la 44. Ahí tenemos un vacío. Y así nos vamos en otros escenarios también de crecimiento. Un crecimiento que ha tenido una situación connotada en Tabasco es Pomoca y la sección 2, 32 está en Indeco. Una sección donde se instalaban 18, 19 casillas en un solo lugar. Eso es una cuestión de alto riesgo porque se pone ahí en juego la votación en un solo punto de todas estas casillas que pueden incurrir en altos violentos y nos puede llevar a la nación inclusive de una elección. Ahí se llevó a cabo un trabajo que se los vamos a dar al final. de un reseccionamiento que le llamamos nosotros. Y ahora vamos a llevar a cabo tareas de difusión para que el ciudadano sepa dónde va a estar su casilla y va a estar lo más cercano a su religión. Entonces les vamos a explicar por dónde va a estar esta parte técnica operativa. Bien, aquí están los lugares donde vamos a tener ubicadas nuestras cabeceras, nuestras juntas distritales. En este momento nos encontramos precisamente con la comisión que preside el maestro Correa haciendo un recorrido para identificar inmuebles que cumplan con las condiciones para que sean aprobadas como juntas distritales. Una vez que tengamos nosotros ya aprobados, hechos los contratos y recorrido toda la parte jurídico, administrativo y determinada que están ya los muebles para la ubicación de nuestras juntas, seguramente también se los vamos a hacer llegar a ustedes, porque ustedes tendrán que conocer dónde están ubicadas, cuál es el domicilio, cuáles son las referencias de estas oficinas por los trabajos futuros que se tengan que realizar en compañía del Instituto Electoral. Ahora, este dato es un poquito más fino. Ya veíamos que el Distrito 1 lo integraba Cárdenas y parte de Guimandillo. Ahora, ¿qué secciones electorales se tenga de Cárdenas y cuáles las integran a Guimandillo? Y para quien está interesado aspirar a lo mejor en una diputación en ese distrito, en el Distrito 1 tendrá que conocer cuáles son las secciones electorales. No son todas las secciones electorales de Cárdenas. Cárdenas en este distrito va a proveer de 20 secciones y Guimandillo de 34. En total, 54 secciones electorales. Y ahí, por distrito se van señalando cuáles son las secciones electorales que cada polígono quede integrada y con qué población es la que se va a llevar a cabo este proceso. Ahí vamos viendo los demás distritos. Aquí hay un tema muy particular que hemos venido comentando por las nuevas conformaciones. Poníamos un caso, la primera vez que iniciamos en Jalapa y comentábamos que Jalapa va a ir con Macuspana. Ese distrito lo integra en Macuspana y Jalapa. La mitad, 40 secciones electorales de Macuspana van a estar integradas a las secciones 44, no recuerdo, de Jalapa. 28, perdón. Y decían los de Jalapa, bueno, ¿y quién va a designar ahí? ¿Quién va a postular candidatos? Entonces, ese era un problema del inquieto y ese era un problema político. El otro problema es, dice, Jalapa nunca ha buscado el voto Macuspana. Bueno, pues es otro problema. Tendría que hacer trabajo político en través de estructuras para que se armonicen precisamente las estrategias para los candidatos. Otro distrito que también tiene una particularidad es el distrito de Nacajuca, que va a compartir con Jalpa de Méndez. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Por población, Nacajuca alcanzaba más de un distrito, pero no alcanzaba a los dos. ¿Por qué? Porque en Nacajuca, su población predominante ya está entre Comoca, la selva, las frisas, bosques de Saloya. Y entonces, tuvimos que agrupar otro municipio con las mismas características como la población indígena, los tiempos de instancia, las vías de comunicación. Y el que se ajustó ahí fue Jalpa de Méndez. ¿Cuál es el detalle en este edificio? Lo comentábamos también, porque Jalpa de Méndez nunca ha buscado el voto en estas secciones electorales de Nacajuca. O sea, que estamos hablando que son 11 secciones electorales, parecieran pocas, pero ahí estamos hablando que son 30 mil, puede ser 30 mil votos. ¿Qué zona es la que va a recorrer este distrito? Pues toda la zona indígena. Toda la zona indígena no hay que recorrer, desde lo que es Guaytalpa, Mazatiupa, Tupta, Guatacalca. Esta es la nueva zona y esta nueva información tendrán que conocerla, todos aquellos que se aspiren, en este caso, a ir por la diputación del distrito 17. Cambia entonces toda esta regla, toda esta geografía electoral. Aquí simplemente son ya los mapas temáticos de cada distrito, con un referente de cuánto es su población, sus secciones y qué parte de secciones electorales y de población del distrito nominal integra cada parte del municipio o las secciones electorales que integran esta zona en particular. Este es el distrito de Cárdenas, como decíamos, todos estos tres, sus cabeceras digitales, sus juntas, van a estar en la ciudad de Cárdenas. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura en la venta, en otras poblaciones o comunidades que nos permita integrar nuestras juntas con toda la infraestructura que nosotros necesitamos. Por eso se determinó que estos tres distritos confluyeran en la capital, en la ciudad de Cárdenas. Estos, aquí lo vamos a pasar, si les parece, muy rápido. Estas son las partes ya de los distritos. Y de repente, creo que tenemos, creo que tienen que acudir aquí, sobre todo en particular en el municipio de centro, donde hay problemas a veces con los aspirantes, los candidatos, que después, como no conocen sus límites, andan caminando en distritos que no son los de ellos. Andan haciendo campañas, distribuyendo materiales y una serie de acciones en distritos que no son. ¿Por qué? Porque no conocen los límites donde termina un distrito y donde comienza otro. Y entonces, por eso es importante que se conozca cuál vía, si todos son vías primarias, divide, por decir, el distrito 6 o el distrito 7. Y eso, por eso hemos ido también a todas las dirigencias de los partidos políticos, se les ha entregado material, se les ha dado información para que tengan esta herramienta y puedan, pues, ayudar en su trabajo propio de operación estratégica. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Miren, aquí está, ese dato es algo que para nosotros va a impactar en cuanto a la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque estas secciones que están aquí, si vemos en la primera sección que afectamos en el marco geográfico, fue la de Guadalcan. En el 2012, fue la sección que vimos de baja. De ahí, venimos trabajando con un recepcionamiento donde encontramos que en términos de la ley ya remasamos lo que refiere. Entonces, una sección debe tener mínimo 100, máximo 3.000. Veíamos en el caso de Comoca veíamos más de 21.000. En el caso de la 232, que está en el DECO, veíamos como 19.000 electores. Entonces, esto entra dentro de un programa que se llama recepcionamiento del Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué se hace? Es que, bueno, de esta sección, pues, joder un ejemplo, en la siguiente, si quieres, por favor, en la 1983, que es Nacajuca, o Moca, hicimos una cuestión de reordenamiento y lo que era una sola sección electoral. En la 1983, se crearon ahora 11 secciones electorales. Esto es, los ciudadanos ya tienen la casilla lo más cercana a su domicilio. Antes, estos ciudadanos votaban en la entrada de Comoca donde hay una cancha pechada y ahí se ponían alrededor de 18, 19 casillas. Todas juntas con alto riesgo para la organización de la elección. Ahí pueden tener esa cantidad de votos y acumulación de gente, pueden pasar muchas cosas. Por eso se llevan a cabo estos trabajos. De tal suerte que hemos dado una evaca hasta este momento a 16 secciones electorales, pero se han creado 48 secciones nuevas. Y ha hecho el INE un trabajo reciente donde vamos a lidiar inclusive a tener hasta 70 secciones electorales nuevas. Producto de este trabajo precisamente que viene a dar un reordenamiento a los polígonos. ¿Qué ocurre aquí nada más? Hay un detalle. Estas secciones electorales ya desaparecieron dentro del plano electoral. Ya no las vamos a ver en ningún instrumento. Ahora van a aparecer estas secciones que son las nuevas. Estas son de 1132 hasta la 1181 como por poner un ejemplo en este caso. Pero los ciudadanos siguen portando la credencial con la sección, por decir, 983. Para fines de identificación no hay problema. Y tampoco va a haber problema para fines electorales. Porque la lista nominal cuando se imprime se va a abrir dependiendo las manzanas y las zonas de cada sección electoral. Por lo tanto, el ciudadano cuando vaya a votar puede ser que su sección tenga la 983, pero su sección a donde se le invite que vaya a votar es la 1155. Ahí va a estar la lista nominal, ahí va a estar su boleto. Esta actividad es un trabajo intenso que vamos a llevar a cabo el próximo año donde vamos a ir casa por casa entregando información, haciendo difusión y todos los medios que se nos permita para procurar que el ciudadano esté debidamente orientado y pueda emitir su suprano. En el 2021 hicimos este trabajo dos meses antes de la elección y teníamos el miedo tanto los partidos como el Instituto de qué iba a pasar respecto de un programa tan corto y que la gente finalmente se perdiera y no supiera dónde estaban sus nuevas casillas electorales. A final de la elección y en posteriores lo que le volvamos a ubicar es que votó más del 53% de población en las nuevas casillas electorales. Esto es, la gente sí identificaba estos nuevos centros de votaciones porque les quedaban más cerca de su domicilio. Y eso es lo que vamos a buscar ahora porque ahora si ustedes se ven ven aquí está prácticamente en casi todos los municipios y esa es la gran tarea que vamos a tener también dentro de otras para que esta ciudadanía pues se motive y participe en la quinta cifra que vamos a tener el próximo don de hoy. Este es un mapa nada más de referencia en el municipio donde van a estar las cabeceras de la distancia no tenemos ahorita los domicilios porque estamos en búsqueda de ellos pero estos son los municipios y las zonas donde estarán ya en base a la determinación que emitió el Instituto Nacional Electoral las cabeceras de la distancia. Este mapito de hecho se lo vamos a dejar aquí esta información a nuestro presidente con la cartografía electoral y esta información es un referente nada más por Distrito Azul si queremos saber el Distrito 1 o por decir de cátedras que localidad más relevante en el Pera no son todas las más relevantes de esa zona tenemos una ubicación rápida de por dónde corre ese distrito electoral entonces es una información para nosotros también de orientación ya si queremos una información más precisa nos vamos a la cartografía individual los planos individuales que nos dan el referente hasta el nombre de calles manzanas servicios y todo lo que está en la propia cartografía electoral así de manera rápida es esta presentación que preparamos y bajo este esquema bueno pues yo estoy a disposición si hubiera algún comentario alguna pregunta alguna duda comentarles como decía les vamos a dejar la información pero también si requieren de alguna información adicional el Instituto Electoral está abierto a todos para aclararles dudas o proveerles esa información que les sea de la tarea por mi parte pues muchas gracias me reitero y les hago un comentario en particular los espíritus de Tenosique dicen que va a estar que evitar la culpa de la cabeza de Tenosique en Tenosique así es ¿por qué Tenosique? porque es el que tiene más población tiene más infraestructura y los tiempos y distancias se mueven de una manera más ordenada ya había sido Zapata vamos a tener en Zapata otra cabecera de distrito ese distrito va a tener Conuta y una parte de Macuspata así ese distrito también está pesado está pesado ¿por qué? porque es la zona de los patanos tiempos y distancias muy grandes pero el problema es la población que si juntamos Conuta con Zapata no armamos un distrito no se puede y por otro lado Balancante de Tenosique se queda a lo mejor en el límite inferior para un distrito pero ya lo podemos agarrar porque tenemos Guatemala tenemos Chiapas y tenemos Campeche entonces ese distrito ni para dónde moverle no entonces esos son los criterios o los factores que me impactaron para este ordenamiento que es el que va a tener la iglesia 10 años hasta 2030 volveremos a revisar cómo está la población y lo hace el estado el municipio del Banco y el distrito del centro el distrito sí el municipio del centro son 6 6 distritos que tienen el mismo número el mismo número así es no se pudo así dar uno más porque no alcanza la población todavía para un distrito en particular queda el mismo número así es los 6 distritos nada más la única variante es que son de toda la población del municipio del centro ya no van a compartir con otros municipios así es así es bien pues de mi parte sería cuánto por ahí les vamos a pegar una tarjeta que es el único pueblo en su teléfono ustedes lo copian van a poder ver los cuadros que aquí les presentamos los 21 cuadros los pueden descargar su teléfono los pueden imprimir sin ningún problema ese es el número de las nuevas tecnologías que están en la vanguardia la vamos a utilizar también para ello bueno pues agradecemos a los representantes del FCT a los Juan Correa y a los Jorge Zavala que hayan estado aquí con nosotros explicándonos de forma sucinta y establecida cuál es la nueva geografía electoral de Tabasco a partir del año 2024 este es la entrada porque es el lo que estamos entregando es la cartografía la infografía el concentrado de casillas y de secciones electorales y los planos que ustedes verán ahí en el cual ya vienen señaladas las secciones electorales que lo integran el total de secciones y bueno pues para que ustedes lo puedan tener también y vamos a esperar los productos nuestro correo y medio más bien que toda la información también porque la información se la vamos a hacer llegar con el correo para que la tengan ustedes muchas gracias señores gracias gracias